Nosotros también vivimos con miedo porque somos víctimas a diario de agresiones físicas y verbales. Nos dijo que todos los venezolanos éramos unos delincuentes. Y yo cargaba mi uniforme y le dije, ¿sabe qué señora? Este uniforme yo me lo haré en Venezuela cinco años estudiando. Te piden muchos requisitos. Primero te piden el carnet de permiso temporal, uno ya lo obtiene, pero entonces también dificulta porque ahora piden el carnet de extranjería. O sea, siempre le ponen alguna traba para conseguir empleo. A Jocelyn Yanitza y Edgar los une una nacionalidad, pero también una cruda realidad con la que se topan en el camino de encontrar una mejor calidad de vida. Son migrantes venezolanos que como muchos en el país terminan discriminados por una sociedad que también abusa de ellos aprovechándose de su condición de vulnerabilidad. Una realidad que IDL Radio pudo comprobar en la región Lambayeque, donde esta situación requiere de la intervención de la Defensoría del Pueblo. Así lo informó la comisionada de esta entidad, Mariela Carrillo. Que ellos no es que vengan a este país por un deseo, su realidad les mueve a tragarse a otro país para mejorar sus condiciones de vida. Es por ello que nosotros como funcionarios, como defensores de derechos fundamentales, en los casos que se nos reportan intervenimos de manera inmediata, en salvaguarda de sus derechos fundamentales. El Perú, según ACNUR, ocupa el segundo país con mayor número de migrantes. Cientos de ellos se encuentran precisamente en esta región norteña, según detalló Betty González, encargada del proyecto de comedores populares de Inglés de Comer. En Puerto Oeste tenemos 21 familias. En Ciudad Oeste tenemos 90 familias. En Monsecún tenemos 150 familias. En San José tenemos 22 familias. En Santa Rosa tenemos 48 familias. Pero ¿cuáles son los principales problemas que afrontan los venezolanos en esta región? Nos lo cuentan sus propios protagonistas. Jocelyn Martínez, líder de la comunidad venezolana en Monsefú, hace referencia al acceso a la salud como una de sus principales complicaciones. En cuanto a la salud, es horrible. Principalmente porque no contamos con ningún tipo de seguro y al no tener un empleo estable no se puede acceder a una operación de emergencia debido a que no contamos con los recursos para poder gozar de ese beneficio de salud. Para la Defensoría del Pueblo en este punto, garantizar la atención en salud a las personas más vulnerables es una prioridad. En salud hemos tenido casos también de mujeres gestantes. Recordemos que las mujeres gestantes de la comunidad venezolana tienen este acceso al sistema por su condición de vulnerabilidad. Entonces también intervenimos ante ello para que puedan recibir sus controles prenatales, postnatales y puedan recibir una atención inmediata de su salud. La desigualdad es otro de los factores negativos que afrontan especialmente las mujeres. Así lo detalló Ángel Torres, líder de la comunidad venezolana en Puerto Eten. De hecho, siempre hay más oportunidades para los hombres, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, para la pesca vas al muelle y vas a encontrar más facilidad que contraten a un hombre o que le den la prioridad a un hombre que a una mujer. Porque las mujeres siempre nos ven más débiles o que no podemos realizar ese tipo de trabajo. O con la construcción también, ¿no? Para ellos es un poco más accesible que ellos vayan y consigan trabajo en una construcción, pero para nosotros no. Entonces sí es un poquito, un poco más difícil para nosotros las mujeres poder acceder a un empleo. Si es que no consigues como azafata, como cocinera, es bien difícil acá que puedas acceder, ¿no? Sobre el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la Defensoría del Pueblo hace hincapié a que este derecho fundamental no tiene ningún tipo de condicionante. No es un límite de que ya haya pasado el programa de vacantes o que ya estemos en mayo, ¿no? Porque ya empezó el año escolar en marzo. No es ningún impedimento. El niño tiene que recibir el derecho a la educación, tiene que tener acceso a la educación. Entonces nosotros intervenimos para poder activar la institución competente y se le puede vender una vacante al niño en la institución más cercana al domicilio donde radica. Más allá de las vicisitudes que afrontan los ciudadanos venezolanos en Lambayeque, ellos se encuentran muy bien organizados. Ese fue el primer diagnóstico que ha podido encontrar Estefano Corzo, investigador del IDL, quien junto a un equipo de profesionales lleva a cabo un proyecto relacionado a la situación venezolana en la zona norte del Perú, financiado por la cooperación alemana, la Unión Europea y GIZ. Hemos desarrollado e implementado técnicas de planificación social con la participación de líderes comunales y lideresas sobre todo, hay que destacar una gran presencia de un liderazgo femenino en estas comunidades, con el afán de, a partir de esa información que nosotros estamos recolectando, poder articular una serie de esfuerzos a manera de, digamos, actividades que puedan fortalecer el desarrollo de capacidades laborales de estas comunidades. No cabe duda que con el apoyo de organizaciones y de la misma sociedad esta comunidad saldrá adelante, aunque para ello todavía exista el difícil camino de cambiar el pensamiento a una sociedad renuente a la convivencia con migrantes venezolanos, que son víctimas en muchos casos de la estigmatización y la criminalización. Gracias por ver el video.